Muy buenas tardes, mis amigos. Estoy haciendo este video porque creo que es muy importante para nuestra comunidad. Yo vivo en New York, en el área de Washington Heights. Nosotros en esta área tenemos un hospital que se llama Presbyterian Hospital. Es el único hospital que tenemos en esta área de la 168 y Broadway. Yo vivo en la 163 y Broadway. Yo me infecté con el COVID y ese día en la mañana, después de dos días de infectarme, yo comencé a tener unos síntomas muy fuertes y comenzó a faltarme el aire, pues mi esposo había comprado un medidor del oxígeno y tenía el oxígeno en 78. ¿Qué pasa? Que nosotros llamamos a nuestra doctora, nuestro médico de cabeza y le dijo a mi esposo que mi oxígeno estaba muy bajo, que yo tenía que irme inmediatamente al hospital. Mi esposo llama a la ambulancia y cuando llega a la ambulancia, yo le digo a la ambulancia, al señor que viene al paramédico, y le digo que no quiero ir al Presbyterian porque yo he tenido muy mala experiencia en ese hospital. Pero entonces él me dice a mí que ellos tienen la política de no llevarme a un hospital más lejos porque es el que está más cerca. Bueno, yo acepto de que me lleven a ese hospital y él me dice que solamente voy a estar dos o tres horas y que me van a despachar de una vez. Entonces, cuando yo llego al hospital, se me acerca un médico y me atiende y me sacan sangre y me dicen que sí, que estoy positiva para el COVID y me llevan a una habitación junto con otra señora. En esa habitación yo duré un promedio de unas 12, 13 horas con una fiebre muy alta en 103 porque mi esposo me había tomado la temperatura antes de salir de aquí. Me faltaba el oxígeno, yo no podía respirar. En el lugar que a mí me pusieron, solamente entraron, me pusieron algo de esos que es algo endovenoso para cualquier inyección, cualquier cosa que me quisieran poner, tener la vena accesible. Pero esa vena, esa aguja que a mí me pusieron, nunca me pusieron un medicamento. Nunca me atendieron, yo me indicaba que me dieran un vaso de agua, que me dieran un té, lo que fuera, porque mi garganta estaba seca, totalmente seca y nadie me escuchaba. Yo duré ahí un promedio de 12, 13 horas sin ningún tipo de atención, sin ningún medicamento. Yo llegué al borde de la desesperación porque ya yo no podía hablar de la sequedad que yo tenía en mi garganta. Incluso no me dejaban salir al baño porque decían que si yo salía de esa habitación, infectaba a las otras personas que estaban afuera. Eso yo lo entiendo. Pero entonces, ¿dónde yo iba a orinar? Entonces, al lado mío había una señora que también tenía el COVID. Estábamos las dos en el mismo cuarto y ella tenía una orinadera de esas que son transportables, que son para una persona. Entonces, yo le digo a la enfermera que yo necesito una de esas porque yo necesito hacer pipí. Y ella me dice que use la de esa señora. Cuando esa señora tenía cinco, como cinco horas usando ya esa vacinilla. Y yo le dije a ella, pero es imposible. Es imposible. Pues si yo le digo a la señora, a la enfermera, que es imposible que yo use esa vacinilla que esa señora ya había usado por un largo rato. Incluso ella duraba hasta una hora sentada en esa vacinilla porque ella sola no podía pararse para irse a la cama. Ella tenía que esperar que el enfermero viniera a ayudarla para pasar a la cama. ¿Qué pasa? Que después de tanto tiempo, yo estar ahí desesperada ya con la garganta, que me dolía de la resequedad, yo dije, yo me voy de aquí, de este hospital. Yo me voy de aquí porque yo necesito urgentemente que me atiendan. Yo le digo al enfermero cuando entra, mira, yo me voy. Yo me voy porque yo necesito, aunque sea agua y ni siquiera eso me lo dan. Entonces, el enfermero llama uno de los médicos y el médico entra. Y el médico descaradamente me dice, si te traemos un té, ¿tú te quedas? Yo le dije, pues tráigamelo. Fue, duró como media hora y como a la media hora regresa y nos dice, no, no hay té, en el hospital no hay té. ¿Qué yo hice? Yo me paré. Yo dije, yo me voy de este hospital. Yo me voy de este hospital y salí como a la una de la mañana del hospital con una fiebre, ya casi 104 cuando yo llegué a mi casa. El oxígeno lo tenía en 68. Inmediatamente yo le dije a mi esposo, llévame a otro hospital. Y él inmediatamente llamó un taxi y me llevó al hospital San Lucas. Cuando yo llego al hospital San Lucas, me atendieron inmediatamente. En el hospital me pusieron un suero inmediatamente porque yo estaba totalmente deshidratada. Me inyectaron porque mi sangre se estaba coagulando. Y me pusieron oxígeno porque yo no podía respirar por mí misma. Me estabilizaron y después me llevaron a una habitación donde yo duré 12 días en tratamiento. A mí se me había declarado una neumonía donde yo no podía valerme por mí misma, donde yo no podía caminar ni siquiera de la cama al baño porque yo no tenía fuerzas. Si yo me quedo en el presbiteria, yo me muero. Yo no sé qué está haciendo ese hospital. Tantos médicos, tantas enfermeras que tú ves ahí en las emergencias y nadie, nadie, nadie te atiende. ¿Cuáles son los propósitos que ustedes tienen en ese hospital con la comunidad hispana? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto hay que hablarlo, señores. No callen. No callen. Si me quedo en el presbiteria, yo me muero, señores. Yo me muero. Ahí no atienden a los pacientes. Ahí no hay pasión. Ahí no hay amor. Ahí no hay interés de atender a nadie. ¿Qué está pasando en el presbiteria? Señores, hay algo extraño. Hay algo raro en ese hospital. Señores, esto hay que investigarlo. Es nuestra comunidad que está yendo a ese hospital y están muriendo. La señora que atiende a mi hermana en el salón donde ella va a lavarse el pelo, llegó a las cuatro de la tarde al hospital y ya a las ocho ya había muerto. Una mujer joven. Solamente porque se contaminó con el COVID. Señores, señores, hablen. No callen, señores. Algo, algún plan hay en ese hospital, señores. ¿Qué está pasando en el presbiteria, señores? Hay un plan malévolo, señores, que hay que denunciar, que hay que hablar. No nos callemos, señor. No nos callemos, señores. Hay algo, algo que hay en ese hospital está pasando, señores. En el nombre de Jesús, yo le pido que la comunidad proteste, que la comunidad diga lo que le hacen en ese hospital. Señores, nosotros tenemos que hablar. No podemos callar. Porque en la medida que callamos, van pasando cosas peores. Y personas que no saben el idioma, imagínense todas las cosas que pasan en ese hospital. Hablemos, no callemos. Hablemos. Que Dios le bendiga y que el señor abra el entendimiento de esos médicos, de ese hospital. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.